Al asistir a la conferencia magistral ofrecida por la canciller Claudia Ruiz Macié en materia de política exterior, el gobernador del estado Héctor Astudillo Flores reconoció en la funcionaria a una mujer con talento a flor de piel que ha sabido desarrollarse dentro de los diferentes ámbitos de la administración pública. Acompañado de su esposa Mercedes Calvo, el gobernador dijo que la canciller tiene una gran experiencia y visión en temas relacionados con el ámbito internacional y con el turismo. Durante su exposición la funcionaria destacó la importancia histórica de Acapulco con el mundo a la vez que se ha convertido en una marca reconocida internacionalmente. Asimismo reiteró su compromiso con este estado. En este contexto habló sobre la política internacional y la necesidad de México de estar interrelacionado para impulsar, construir y aportar en el proyecto de transformación que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto.